Espera, 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 ¿por qué no pasas andando? Espera, 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 hay alguien grabando, ¿no? Hay ahora Estoy en el palo de aquí, no hay agua, ¿no? Ahí, ahora, es que voy a subir mi agua ya viene igual Justo en el palo de aquí, yo aquí me tengo la boca ¡Adiós! ¡Ahí, ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! Espera, espera, es algo que fue aquí ¡Graba! Me está enganchando en radio Pero no es más fácil hacerlo al contrario. Si dejamos la bicicleta enganchada... ¡A ver, a 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 ver. A ver, 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 a ver... ¡Cafolio! Quédate la bicicleta, es que es mejor hay. ¡Ah, a descansar! ¡Pero que te agarro yo, jo, coño! ¡Cberger, poquita, baja! ¿Por qué no las ponéis por este otro lado? ¡Por qué no la ponéis por este otro lado! ¡Cafolio! Mira, mira, pasa nada, pasa, que se quede en mi bici. No pasa nada. Ya me da bici tuya. ¿Qué te da aquí? Que coño el ordenador de los pies como por meterlos en el agüita. ¿Qué te río? ¿Estás por tu lado? Ahí, agárrate la bici. ¿Ya estáis? Esta la dejamos aquí para el próximo. Ahí se queda. Hay que poner la tique, ¿eh? ¿Qué te ha descalzado? No, no me ha descalzado para nada, pero es que mis zapatillas, que lleva el pepe, que está en el agua, que les va a dar un huevo. Cuidado con Hugo. Yo mi bro, mi zapatillas. Mira que te toca.